Hola, ¿quieres ser mi amigo? ¡Ay, no! Sabemos que se siente ser como tú. Hola, Miggis, ¿cómo estás? Ser siempre motivo de llanto no es fácil. No, no llores, solo quiero que hablemos. Por eso, hay un lugar para ti. Soy una cebolla, estoy muy contenta de estar acá. Pero estoy muy triste porque me siento sola. Nadie me escucha, todo el mundo llora cuando intento hablar con ellos. Yo estoy llorando. Sociedad de Cebollas Anónimas. Donde todos somos motivo de llanto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué soledad!